Buenos días a los medios de comunicación, agradecer la presencia y el día de hoy de hacer el llamado, ver el sentido de que ayer en la Junta de Corporación Política del Congreso, pues como tal sacaron del orden del día la iniciativa de nuestro servidor. La Junta de Corporación Política del Congreso es una iniciativa que se ha trabajado en conjunto con el movimiento de la Junta de Corporación Política del Congreso, un compañero de cadena de la Junta de Corporación Política del Congreso y que sacaron del orden del día de la misma JECOPO la iniciativa de ley de fondo de vivienda que es para los maestros estatales. Desde la semana pasada me habían hablado a la oficina, ya estaba en el diario de los debates, me pidieron toda la información para que estuviera en la Gaceta. Y pues el día de ayer, de forma tajante, sacaron esta iniciativa de ley que se dio a presentar ante un llamado del día de ayer, días antes, al Magisterio Estatal para que se hiciera presión y que los maestros de Veracruz vean realmente de quién está del lado de ellos. Al final son 50.866 maestros estatales, los cuales estarían teniendo un beneficio con esta iniciativa de ley. Como ustedes saben, aquí en el estado de Veracruz no puede haber maestros de primera o maestros de segunda. Los maestros federales cuentan como tal un crédito del FOBISTE, pueden adquirir vivienda. Sin embargo, los maestros del estado no tenemos este beneficio, tenemos que pedir préstamos en el banco para poder obtener una vivienda con intereses muy altos. Ante ello, empezamos a trabajar esta iniciativa. La aportación que estaría haciendo el gobierno del estado mensual sería una aportación de 4.457.552.68 pesos. Esta aportación es el mismo monto que estaría teniendo el trabajador. Los trabajadores al servicio del estado de la educación harían una aportación del 0.5%, no es ni un 1%. Y que lo ha reflejado, haría la cantidad ya mencionada, 4.457.552.68. La iniciativa que un servidor plantea a un año es crear como tal este fondo para anualmente tener 53.490.632.21. ¿Qué quiere decir esto? Que en conjunto, aportación, gobierno del estado con maestros, teníamos la cantidad de 106.981.264.42. Esto sería a 2018. A un año tendríamos la cantidad. Y al tener esta liquidez sería que a partir de un año empezaría a repartir las casas, tener como tal un presupuesto y a partir de ahí a un año empezar a trabajar. Miren, lo lamentable aquí es que la aportación que tendría que hacer el gobierno anual son 53.490.632.21. Y en el informe que ayer nos entregó el gobernador, se gasta anualmente 63.400.000 pesos en comunicación social para gobierno del estado. Entonces, aquí es el informe que ayer nos entregó el gobernador acá de Cristán, ahí está. Esto es lo que se gasta en comunicación social, 63.400.000 pesos. Ante ello, es lamentable que no se tenga un poco de sensibilidad política para tener que los maestros, los 50.866 maestros puedan obtener vivienda y que se gaste más en comunicación social al año a lo que realmente está solicitando el magisterio estatal, que es tener un derecho a la vivienda. Lo marca la convocución, que todo trabajador tiene derecho a una vivienda digna y decorosa. Hay inconstitucionalidad ante lo que está planteando. No estamos pidiendo migajas, simplemente lo que marca la carta magna. Ante ello, hay incumplimiento del gobierno del estado. El Instituto de Pensiones del estado está cumpliendo también como parte esa función de tener vivienda. Y es lo que hoy estamos aquí, diciendo a los medios de comunicación. ¿Y qué va a pasar? O sea, ahorita ya lo quitaron del orden del día. ¿Y ustedes qué harán al respecto? Pues tenemos que ir a una consulta con los compañeros maestros estatales en todo el estado. ¿Qué es lo que procede? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si podemos ir de forma masiva al Congreso, tenemos que organizarnos. Y ahí en el orden del día, ustedes saben que se puede, en ese momento, un diputado le pedir a la mesa, a la presidencia, que se incluya en el orden del día lo que estamos solicitando. Pero no únicamente solo uno como diputado, sino con miles de maestros allá afuera, que estén haciendo presión ante lo que estamos pidiendo. No estamos pidiendo nada regalar, estamos pidiendo un derecho constitucional, que es tener el derecho a la vivienda. Muy buenos días.